Para este año, primeramente Dios, el siguiente domingo, 31 de julio, invitamos primero a todos los fieles a participar de la Marcha de las Antorchas. Nuestro punto de reunión será en la Excedra, frente a Catedral, a partir de las 5 de la tarde. Luego tendremos un concierto de música, de las 6 a las 7, más o menos, y a las 7 de la tarde haríamos nuestra Marcha de las Antorchas. Caminaremos por la calle Juan de Montoro, calle Cocío, y luego retornamos por la calle Madero, para culminar igual, frente a Catedral. Yo los invito, bueno, a todos, primero, no solamente a que participemos, sino a que vivamos con emoción, pues el inicio de esta fiesta, este año, pues ya un poquito podemos hacer las cosas más abiertamente, con la participación del pueblo. Les invitamos y les hemos dicho que, pues no dejemos de usar nuestro cubrebocas para ese día, que llevemos nuestra vela o una veladora para poderlas encender y alguna prenda blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!